Y señoras y señores, ahí está, la tariga señal, Luz Ligua, Luz Llego, Baitón, vamos bailando, bailando Iker, eso, acompañados en la límida familia. El carnero, el otro carnerito, ahí está el conveniente correspondiente para los padrinos, os trae ese padrinito de frío para que saúba, así pues. Eso, ahí, 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 el rico mango, papaya, papaya, guay, eso, ahí está el rico queso, ahí está el padrino, mi querido padrino, y mi querida madrina pues, Maruja. Guillermo, la familia Palacios, guamán. Y a ver, vamos a ver qué cosa hay por acá, Iker, qué rico era, pancitos de trigo, un riquísimo lechón, ya está sudando la bota gorda, señora Rudin también, ya está sudando la bota gorda. Por acá tenemos, cumplimiento, cumplimiento, entonces de nuestro amigo Iker, para su querido Padrino Aguiz, Guillermo Palacios, Cantaro y Maruja Guamán Guadalupe. Y más, pues, la compañía de su hermana Nayeli, su querida Maricela Rudin, pues, que siempre vive en nuestros corazones, Carlos Culián. Y los aguapates, acá se dice faltas, aquí están las riquísimas faltas, eso, ay, 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 Iker. Y está el cumplimiento ahí, me vengan las panitas para Iker, eso, ay, 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 ay. Y señoras, Rudin Guadalupe Lobatón, qué rico, qué rico, qué rico, pancitos de trigo. Gracias, ¿verdad? Gracias, madrina, gracias, madrina. Gracias, madrina, algo así. Ahí se vienen las mismas duchas de Yanahuacca. No va a ser de la laguna, ¿no? Ahí está, que es un... Vamos al día de Yanahuacca, todo el cual. Así es. Eso. Ahí está el rico carnero para Guillermo y Maruja, los padrinos de Nuestro Mío Quilloche. Y acá está mi cariño, un riquísimo perro. Y mi cariño, un doberma. Para el carnerito, chanchito. Ay, padrina, 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 buenazo. Qué rico, qué rico, de veras. Mañana, no? Comemos lechoncito. Don Guillermo Palacios, es ahí el cariño de parte de la familia Iltefonso, de parte de la familia Guadalupe, el cariño para ustedes. Hay que ser rico entonces ese bonito cumplimiento. Y ser así. Y bailando, bailando, otro carnero. Para mis queridos padrinos. Y a la huanca y a la cocha, Cerro de Pasco. Te cuente el cariño para los señores padrinos. Beso. Beso. ¡Avanza, avanza! Y otro rico carnerito. ¡Qué rico carnero! ¡Guida, Dalila! Acompañado de Samsung. ¡Ay, ay, ay! Y de parte de la mamita. Y ahí está la señora Julia Lovató. ¡Molita! También trayendo pancitos de trigo. ¡Fue la señora Julia! ¡Eso! Y ahí está Don Humberto Alamia. Con esta lindísima cajita comprita. ¡Ay, ay, amor! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué rico! ¡Eso! ¡Qué bonito todos los pueblos! ¡Gracias a la familia Alamia! Gracias, gracias. A Don Humberto Alamia. ¿Dónde está Dalila? ¿Dónde está Dalila y Sansón? Trayéndonos, ¿aí muy riquísimo? ¡Ja, ja, ja! Ahí está. Y sigue traiendo pancitos. Panes de trigo. Riquísima trucha que se viene desde Yanahuanca. Trucha, queso. ¡Qué rico! ¡Vamos con Chichito Guadalupe! La familia Guadalupe cada viernes presenta hasta el día de hoy. Y ellos dicen una vueltacita más. ¡Eso! ¡Eso! ¡Ay, ay! ¡Ricos plátanos! ¡A la papayita! ¡Más placanito! ¡Quesito! ¡Lucha de mi cerro de pasto, ¿no? ¡La rica falta! ¡Y ahí está la rica Tantamagua! ¡Ay, ay, ay! ¡Es riquísimo! ¡Riquísimo! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué rico escojitito! ¡Rico panchito! ¡Ay, qué rico! ¡Pimpa! 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 ¡Gracias! ¡Vamos, tío! ¡Bailando, bailando, bailando! ¡A mí me abandadutas! ¡A mí me abandadutas! ¡Y todas las familias que el día de hoy! ¡Bailando, bailando, bailando! ¡Legar fila para poder hacer el cumplimiento para los señores padrinos! ¡Eso! ¡Wow! ¡Qué tal cariño para los padrinos! ¡Bailando, bailando, bailando! ¡Aquí está la música, mamá! ¡Una huelpecita! ¡Con alegría, con alegría, con alegría! ¡Por acá ya se cansaron! ¡Ya no jala, ya no jala! ¡Ya no jala, ya no sopla! ¡Ay, ay! ¡Y cómo están las chicas de Yanahuancas! ¡Ah! ¡Ellas si jalan, si soplan! ¡Vale a mover cintura! ¡Todavía! ¡Ja, ja, ja! ¡Y las señoras! ¡Y esto dice así! ¡Felicidades! ¡Marita Guillermo Palacios, Cantaro y Maruja Guamán Guadalupe! ¡Padrinas pues de nuestro pequeño... ¡Yoshi Iker! ¡Ahí están las cositas con frutas! ¡Y el de Ponzo Guadalupe! ¡Y la compañía de parte de toda la comunidad! ¡Más gracias a sus hermanos también pues! ¡Esta amiga Nachelle! ¡Y a Nelsi! ¡Y el de Ponzo Guadalupe! ¡Y estos amigos del Cerro de Pasco! ¡Y a Nahuanca! ¡Y a la Rocha! ¡Y a la Rocha! ¡Uh! 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 ¡Vamos! ¡Es! ¡Eso! ¡Así pues! ¡Era Rica Androcha! ¡Era Rica Pesco! ¡Esta me falta! ¡Ay! ¡Ay! ¡Adiós para los padrinos! Y finalizamos con la entrega de la Santa Uaua Uno para la madrina Y el otro para el padrino Fíjate madrino, fíjate, fíjate Allá, van a cargar las guaguas Un bailecito padrino, un bailecito ahí nomás Un bailecito, bailecito eso Ahí está la señora Arduin Un saludo con los padrinos Pega la palpita por favor Pega la palpa para la señora Arduin Su hija, la familia en pleno Que han acompañado en este riquísimo cumplimiento ¿Sí? Muchísimas gracias Cumplimiento para los padrinos de Guillermo Palacio Una palpita, una palpita, una palpita Abrazo, abrazo, abrazo Y señora Maruja Uamán Guadalupe Miren, miren, miren Una más, una más Ahí está, ahora bailamos Un bailecito, un bailecito a verlo por favor Un bailecito con los compadres Eso Ay, 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 el cariño pues Ya están los papás de la señora Arruin Vamos 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 Guillermo Mamita Guillermo Mamita Maruja Dice mi querido Cerro de Pasco Y a Nahuanta Y a Najocha Ay, ay, ay Ya vamos a tomar ya Y baila toda la familia Eso Así, así Ya se vienen también pues Los regalos de los queridos padrinos Después de este hermoso sufrimiento Ya se viene, ya se viene Y ya vamos a tomar ya Y ya vamos a hacer tres hermosos para los padrinos Oigan la palpita por favor Muchísimas gracias A nombre de la familia Guadalupe y de Funzo Agradecerles de manera especial Por ese compromiso Y ser padrino de Kiyoshi Iker Iker Eso, vamos Ahí, 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 ahí Y así, así Bailando y gozando Y así se baila Cuando te conocí pues Vamos Vamos, papita Guillermo Ay, 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 marujita Vamos Vamos, mamá Vamos, bailando Como dos palomitas de un solo nido ¡Ay, ay mamá! Así pues de alegría la felicidad pues agradecer pues a los padrinos Radio Vito Aguillero, Valacio Alcantaro y Manuja Guamán Guadalupe y su bonito cumplimiento, ¿eh? ¡Eso! ¡Eso sí! ¡Muévelo, muévelo! ¡Muévelo mamá! ¡Como anoche, como anoche! ¿Qué habrás hecho? ¿Qué habrás hecho? Nada, nada de ruido dice Esta será la última noche Por tu cariño Esta será la última noche Yo no mamá ¡Eso, vamos! Y así, bailando, bailando y gozando Gracias padrino Gracias padrina Ahí están las palmas ¡Puera las palmas! ¡Puera las palmitas! ¡Puera las palmitas! La familia de los padrinos Solamente de los padrinos ¿Dónde están? Arriba las manos ¡Ay, padrinos! ¡Ay, ay, ay! Ahí está toda la manchita de los padrinos ¿Dónde está la mancha de Kiyoshi? A ver, arriba las palmitas de Kiyoshi? ¡Familia! Ahí están Amistades y colegas ¿Dónde están los vecinos? Amigos 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 ¿Por qué no bailan? Ah, ya, están descansando Ah, ya, ellos son Dice de fondo De fondo Ok Ahora sí, pues A bailar y a gozar Ya se viene la entrega de un bonito presente de parte de los padrinos para Kiyoshi ¡Vamos! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso! ¿Por quién te da chateando? ¿Por quién te da tan importante? Más que la fiesta ¡Eso! ¡Vamos! ¡Bailando, bailando! ¡Eso, maestro! ¡Dale, dale, dale! ¡Así, así! Oye, ¿cómo dice? ¡Ay, la chica, ¿sá? Por Yanaguanca Cerro de Pasco ¡Yanaguanca, querido! Y el maestro ¡Oye, bailando! ¡Oye, bailando! ¡Qué bonito! ¡Eso, maestro! ¡Ey, ey! ¡Le da rache! ¡Le da rache! ¡Sigue, sigue! ¡Las palmas, las palmas! ¡Las palmas, las palmas! ¡Vengan las palmas! ¡Ahí están las palmas, las palmas! ¡Las palmas, dos y media! ¡Hoy estamos con filmaciones a uno! ¡Ay, ay! ¡Para todo el mundo! ¡Registrando todo este bonito evento social! ¡Minche, minche! ¡Ahí me conoce ya! ¡Filmación y fotografía profesional de filmaciones a uno! ¡Que también se está transmitiendo a través del Facebook! ¡Para mí, para mí, para todo el mundo! ¡Transmisión en vivo! ¡Gracias, gracias! ¡Eso es la chica, pues! ¡Nos vemos entonces a las únicas consecuencias! ¡A ver, vamos a contar la familia por acá! ¡Y cómo baila la familia por acá! ¡Cómo baila, cómo baila! ¡Ahí está toda la familia, ah! ¡Vamos, vamos! ¡Ahí está la verdadita internacional! ¡Eso! ¡Horrópica del Perú! ¡Ahí está, maestro! ¡Ahí está, maestro! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Ahí está, maestro! ¡Y vamos con nuestra guita! ¡Va bailando! ¡Ay, ay, ay! ¡Debo ser un idiota! ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo dice, cómo dice? ¡Ay, ay, maestro! Ya no llores, ya no llores ¡Ama a Bojaspaiga! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Si el amor es así, qué yo voy a hacer! ¡Ahí está, maestro! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, vamos! ¡Eso! ¡Perdóname, mamita! ¡Así son las mujeres! ¡Traicioneras! ¡Traicioneras! ¡Va bailando! ¡Vamos, bailando! ¡Perdóname, mamita! ¡Eso! Ay, ay, ay ¿Qué pasa con la luz? Vamos maestro Ahí está maestro Muévelo, muévelo Eso Y la vueltita, la vueltita Así, así Vamos pasando, pasando Y ya no llores mamá Y mi querido padrino, Guillermino Guillermino, Guillermo Guillermo, ¿no? Muy serio, muy serio ¿Qué habrás hecho, pues? Vamos, familia Eso Perdóname, mamita Así son los desgraciados Gracias, pueblo Los amigos del Arquesta Internacional Faltiórica del Perú Acaya Bailando, bailando Oye Así Ese cholo sinvergüenza ¿Cómo dice? Eso, mamá Así Así fue la alegría Y la felicidad Agradecer a nuestros queridos padrinos Gracias 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 Guillermo Malacios Cántaro Y Maruja Guamán Guadalupe Eso Y la vueltita, mamá Vueltita, vueltita Vueltita, vueltita Y da la vueltita, pues Ay, ay, ay Y vamos Bailando, bailando, bailando De buena luz, creo Sí, sí, sí Es para todos nuestros amigos A un criajo Bravo, bravo, bravo Bravo, bravísimo Amén Gloria a Dios Seca Eso, vamos Ay, ay Gracias, sopito Eso, ah Ahí está el cariño De los padrinos Guillermo Palacios Taro y Maruja Guamán Guadalupe Y toda su querida familia, pues El cariño para Iker Eso, vamos Una vueltita más Y toda su querida familia Así, así La señita es muy seria Que habrá pasado por ahí Ahí está, pues De esa manera Seguimos continuando Ya se viene el cariño Ahí, corre, papá Corre, corre Que ya se viene el cariño De parte de los padrinos Gracias, invita Guillermo Gracias, invita Maruja Sin luz, pero continúa emoción Sí Hay que cumplir, mamá Y ya está hecho ya Ya está hecho ya El gasto es uno solo Sino papá Guillermo Ahí está Mis amigos de Cerro de Pasco Y Anahuanca, ¿no? Y Anahuanca Ay, ay, ay Vamos a llegar también A Anahuanca Y Anajocha Gracias padrina Guillermo Gracias madrina Maruja Y toda tu querida familia A las tres engrías de casa También Caderina Andrea ¿Quién más? Heidi Vamos bailando Así pues El cariño para el conquistado Yoshi Iker Y de Manto Guadalupe Hace pues el cariño Eso Ahí está la madrina Amárralo bien madrina Amárralo bien Ay, ay, ay Iker Ahora el padrino El amante El querido padrino Javito Guillermo Palacios Cantaro Cantaro Ya estamos chingas ya Pinchelas Eso Eso sí Cuánto dinero El efectivo Ya quisiera Ya quisiera Que fuese mi bautizo Gracias, gracias Gracias Ay, ay, ay Más dinero en efectivo Nos vamos a gastar Nos vamos No, yo voy a venir mañana Ya para aquí Te lo enchupen ¿Ok? Claro Ay, ay Ay, también Recontraron el recordatorio Pues Hermoso Usted Debes avisarnos Recibes diciendo Esa mamita Ahí está El dinero en efectivo Pues Para nuestro pequeño Bautizado Yoshi Y eso Como dicen Este dinero en efectivo Y el sobrecerrado Como dicen Que me amas Como dicen Que me quieres Como dicen Que me amas Ese es el tío El tío Pues Eso Qué bonito regalo Eso Así, así Nuestra vida Kiyoshi Y su primer sacramento Hermoso y bello Bautizo Eso Ahí está Pues Qué bonito Recuerdo Para nuestro pequeño Kiyoshi A ver Una foto Con los padrinos Por favor Un regalito Le dan Por favor Un regalito Una bolsita Una bolsita Y miren 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 Tres Dos Uno Uno más Uno más Ay, ay Y bailando Vamos Iker Eso Iker Nuestro amigo Kiyoshi Nuestro amigo Guerrero Ay, ay, ay Gracias Pues a su mamá A Rodit A su querida Hermana Para Nayeli Gracias Nayeli Gracias Madrina Maruja Y el padrino Guillermo Ahí, ay Una más Kiyoshi Ahí, Kiyoshi Así 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 Ay, qué bonito Amigos del Perú Y el mundo entero Eso Iker Es más feliz Donde se bautiza Esto Va Vitor Guillermo Acompáñate Hijado Así 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 ¿Cómo baila? Madrecita Y su querida Hermana Para su querido Hijo Y hermano Con la Kiyoshi Y el ritmo De la palpa Bailamos Y gozamos Y eso Y eso Y todos los familiares Nos acompañan Pues Como Y ¿Cómo Acuí Eso Sí Y esta Vueltecita Ay 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 Vamos Seguimos Seguimos Eso Sí Ay 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 Gózate la vida Antes que el otro Te goz Pues ¿Ah? ¿Cuánto regalo Para Kiyoshi? Vamos Vamos Bailando ¿Ah? Qué bonito Esto Esto Eso Y vamos A su querida Madrecita Rodin Y La hermana Querida Rodin Guadalupe La hermana Pues La Cheli Ahí No Mamá Bailando Mamá Bailando Con alegría Vamos a entregar El cariño Ahí está El maestro Papito ¿Dónde está El paquete? Papito Venga Jacoche Papá Jacoche Ven mamita Eso Y bailando Y gozando Pues La vida es una sola Y hay que gozar Y bailar ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Eso ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Así, así Ya se está emocionando Piochi Así Sale Salucha, salucha Y el sobre cerrado Ahí está el sobre cerrado Ahí está mi sobre, ahí está mi sobre Ahí está mi sobre Sírvete mamá, sírvete Muchas gracias mamá, muchas gracias Ahí está el rico sobrecito pues Vamos a entregar bailando por favor Con alegría De otra religión No importa pues papá Hay que demostrar la alegría El rey David Siempre con alegría papá, vamos Eso Muchas gracias, muchas gracias Y continuamos Sigue llegando el sobre cerrado Ay, ay, ay Y ahora sí, vamos Tenemos el cariño Es el tradicional pues A Pinaco y le dicen, ah Agarra, agarra Muchas gracias, muchas gracias Ah, le gustó el regalito Le regustó A ella Kiyoshi Ahora bailando, bailando Claro que sí Su pie está malograda en nuestro amigo Kiyoshi creo Ahora Ahora, ¿qué haremos? Descanso Postergamos, creo que el bautizo Ya no quiero decir regalos ya Ja, 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 ja Le haré que sí Gracias a toda la familia pues En este hermoso bello bautizo Ahí está su bella marecita Su hermana Nuestro padrino Nuestra madrina Y acá nuevos regalitos Las chicas solteras ¿Sí o no? Tres solteras ¿Sí o no mamá? ¿Sí o no? Lo está dudando creo Si, no, si, no Hasta hoy día no mamá Ah, por hoy día no mamá Vamos Eso Como dicen Que me quieres Como dicen que me amas Ay, qué bonito Yoshi Ahora pues Vamos Vamos Bailando Eso Oye, oye Se viene el scooter El scooter Y abajo el piochi ya Eso Oye, oye Gracias El pequeño, el pequeño Gracias Pero rica gaseacita pues Y ¡Costa la vida! Una bailadita Claro que sí Con felicidad Con felicidad Si no, no ¿Qué será? ¿Qué será Iker? Vaya adivinando Iker ¿Qué será? Lo que vas a jugar todos los días Ya ¿Qué familia mamá? Ceros ¿Ceros? Ceros ¿Ceros o no seas? Claro que sí Claro que sí mamá Muchas gracias por este cariño Bailando mamá Bailando 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 Hay que esperar a la música mamá La tarde es joven Ni la noche peor Ni que decir Hoy nos gozamos la mamá Prima, amiga, vecina, tía, cuñada La vecina La vecina La vecina La vecina tiene antojo ¡Ay, ay, ay! La vecina del frente Claro que sí pues Y bailamos ahora sí ¡Eso! Con alegría ¿Y cómo baila la vecina del frente? Esta vecina pues Ya saben lo que les gusta a Kiyoshi Y ahora se lo damos ¡Vamos vecina! ¡Eso sí! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Sigue, sigue los regalitos! ¡Ahora, ahora! ¡Ahora no le dan pues! ¡A ratitos te dan! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Vamos, bailando! ¡Vamos! Nuestra madrecita, así, 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 bailando papá, bailando sobre cerrado, ¿qué familia papá? Los Yauri, los Yauri, su querida esposa, ¿no? Ahí está. Ahí está la familia Yauri, la familia Ramón. Nuestro papito, los tíos queridos, los queridos, ¿no? Y ahora que sí, papá. Ahora sí, pues, gracias a toda la familia, ahí está rico sobre cerrado, muchas gracias, muchas gracias, pues, tenemos más cariño, pero bailando quiere el tío, dice, vamos, papá. Eso, vamos, gracias, su querido abuelito, el Taitacha, Mamacha, gracias, gracias, eso. Continuamos, pues. La familia, el Lepanto, ¿no? El Lepanto, ahora hay que la familia y el Lepanto, cerro, ¿no? Cerro de Pasco, muchas gracias, papá, a nuestros amigos de Cerro de Pasco, de Yanaguanta. Amárralo, amárralo bien, amárralo bien, amárralo bien. Eso, todo. La mamita. Mira, mira, Angelina, diuda de El Lepanto. Va. Va. Va, 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 va. Va, va, va. Va, va, va. Va. y gozar hasta las últimas consecuencias con cuidad con los con los regalitos con mis futuros regalos todo te voy a quitar que yo si vas a ver todo voy a poder que si no me retes a que familia de nos van a esta ordoñez yaurí de yaul y jauja chupaquino vilcabamba cerraño no dice va bailando muchas gracias muchas gracias por los hermosos regalos por acá por acá toma tu chela mamá ay 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 amárralo muchas gracias muchas gracias el más rico néctar de la vida óyelo óyelo y bailando y bailando y así va a ser mi hija muchas gracias muchas gracias muchas gracias y y y guadalupe chequeando pues chequeando chequeando eso y no hay vuelta no hay regalo dice que familia por acá papá guadalupe familia guadalupe y la familia lucas de llanacocha campeón llanacocha campeón nos dice claro que sí gracias a nuestros amigos de cerro de pasco pues hace frío ya papá no 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 y acá qué estará haciendo entonces acá se hace fría dice jajaja claro que sí gracias a nuestros amigos de llanacocha de llanacocha de llanacocha cerro de pasco toda la familia y pues que se ha venido el día de hoy para bailar de baile con nuestro amigo kioshe hoy nos vamos hasta las últimas consecuencias yo solamente quiero gaseosita nomás por favor jajaja sí o no iker gaseosa nomás sí o no ahí está iker y vamos con nuestros amigos de la orquesta pues acoya la cuna de músicos y esto dice así Noche, noche Es el cuerpo soltero Así Y como baila y goza Y a la cocha campeón Cerro de Pasco Gracias Así goza de la vida Eso Gracias Así, así Gracias Gracias Y seguimos bailando Bailando Eso Vamos, Kiyashi Un momento baila cero, eh Huancaíno Unito más Ay, ay, ay Porque primero lo nuestro Y después el resto Felicidades Por tu primer sacramento Que yo soy Iker A toda tu familia Y a tus padrinos Vamos Bravo Bravo, bravo, bravo Bravo, bravísimo Bravo, bravísimo Bravo, bravísimo Eeeh Y así Y así, así bailamos Y se lucha pues Ay, 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 ay Mamá, sírvete A Chayata, a Chayata Un poquito nomás Va a chincar Ella no toma No ha pedido permiso pues El esposo De Nantes Lucía Vamos a tomar Decía Y bailando así Y así Eso, eso Ay, ay, ay Cómo pasa la familia Y vamos bailando Y en memoria De papito Carlos Julián Y de Bonzo Gómez Ay, pues Siempre acompañando Nuestros corazones Y el querido compadre Y compadre, ah Vamos compadrito Eso, eso Ay, ay, ay Tuna entera Y guanquita Ahora pues Ay, ay, vamos Y las palmas Las palmas Las palmas Ay, está bravo Bravo, bravísimo A ver cómo toma el maestro Poquito, bastante Soltero, casado A ver, vamos A ver cómo es el maestro A ver, vamos A probar Vamos a ver De qué están hechos Los varones Poquito nomás Hay que cuidarnos Hay que empezar Hay que empezar así Después Si viene Por cajas Selladito Ay, selladito Así Sí, justán Como dice Huancayo Manta Maestro Huancay, querido Pues mi huancayo Vamos maestro Ahí está Huancayo Eso Ahora 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 ¿Qué dirás? Ahora ¿Qué hablarás? Vamos 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 Por acá El abuelo Más feliz Vamos Vamos Visto Ay, ay, ay Maestro Como baila Toda la familia La familia El de Aponso Gracias Toda la familia El de Aponso Nuestros amigos De Cerro de Pasco ¿Sí o no? Cerro Cerro de Pasco Cerro de Pasco Tierra de machos Y no de muchos Ay, ay, ay Maestro Ya se viene La cerveciada Se viene La cerveciada Para bailar Y gozar Así Maestro Eso 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 Sí Ay, ay Ahora Pues Ay, ay Bravo, bravo, bravo Nombre, papá Nombre A nuestro amigo Wilder Unas cuantas palabras Para yo Para Kiyoshi Agradecer a la familia Kiyoshi A su esposa Rudit Por haberles invitado A nosotros Y con los clientes En congirca Acá En Huancayo Ay, ay, ay Simplemente Quiero la felicidad De Yoshi Para que siga adelante Ya que Carlos Mi primo hermano Que paz descanse Desde arriba Está bendiciendo A la familia Claro que sí Simplemente pedir Y agradecer A todos los familiares Que están el día de hoy Presentes Que esta reunión Sea algo exitoso Y gracias Con fraternal A muchachos Que sigan adelante Para viernes Gracias Claro que sí, papá Y vamos bailando Y gozando Gracias Y se viene Se viene Ya la cerveciada Eso Ay, ay, ay Vamos, mamá Muy seria Muy seria ¿Qué estará pasando? Ay, ay, ay Se viene la cerveciada Para nuestro amigo Para Rudit Guadalupe Lobacón Ay, ay, ay Así gozando Y bailando Y empezamos Con la cerveciada Para el revivado Y acá empezamos Acá empezamos Ay, ay, ay Se une a todas las familias Vamos La cerveciada Para su querida madre Pues Para Rudit Guadalupe Lobacón Vamos bailando La vuelta La vuelta Cuentecita Ay, ay, ay Eso Para los queridos padrinos También hay la rica Néctar de la vida Al estilo Cerro de Pasco Dicen Con todo y pingüinitos Adentro Gracias Gracias Toda la familia Pues De nuestro querido padrino Papito Guillermo Palacios Claro Y Maruja Huamán Guadalupe Gracias 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 Una vueltecita más Nos dicen Si o no maestro Bailando maestra Música Si no hay música Si no hay música 540 Esos músicos Ay, ay, ay Ahora si pues A gozar Con el néctar de la vida Vamos Eso ¿Cómo dices que me quieres? ¿Cómo dices que me amas? ¿Cómo dices? Y eso Vuelvita pues ¡Vamos! ¡Vamos! La salvedad para Ronnie Para Su primer hermana Nayeli Y Anelsi ¡Esto! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¿Cómo dices que me quieres? ¿Cómo dices que me amas? ¡Ay, Julia, Julia! ¡Eso! ¡Y así, así, así! ¡Vamos! Hacemos entrega, hacemos entrega, la cerveza pues para querida Madrecita, Rodrigo Guadalupe Lovatón, y en partes que descanse, Carlos Julián y Lefanto Dómez. Ahí hay cerveza para querida hermana Meyeli y Anelji. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito, ¿eh? Bueno, seguimos con esta hojita cerveciada, como quisiera tener la vida del maestro, con dos mujeres al costado, buena maestra, tú sí, ¿eh? De grande, quiero ser como usted, ¿sí o no, maestra? ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos a seguir entonces! ¿Se nos va? ¿Hasta las últimas, sí o no? ¡No, sí, vamos! Últimas consecuencias, pues... Muy, muy, muy serio, creo que el maestro... ¡Estamos concentrados! ¡Estamos concentrados! ¡Estamos concentrados! ¡Claro que sí! El día de hoy, pues, seguimos, seguimos en esta hojita transmisión en vivo y en directo desde Pilcomayo, Los Cabrines del Cristal, en este hermoso y bello bautizo de nuestro amigo Yoshi. ¡Commeministro, generando la madre yrafta sesión! ¡Vamos?, ¡Vamos, maestro! ¡Dale su rica cela! ¡Voy! ¡Vediato! Como dice, gozando y bailando Las amigas, las queridas comadres Gracias, gracias, muchas gracias Como dice, goza la vida nada más Antes que te goce el gusano Claro que sí, vamos, vamos, gracias maestro, muchas gracias Ahí está sudando, la mamita está sudando ya Está entrando el calorcito, ahí da claro que sí ¿Qué familia por acá? La familia Ordoño, Yauri, Yauri, ¿no? Yauri Ah, Yauri, ¿de qué parte? Desde Huancayo ¿Desde Huancayo, Huancayino chilero? A ver, vamos a ver cómo toma después Ya te estoy viendo, ¿eh? De que me digas, no, tengo miedo Cepilladito, así, justán Eso Vamos Oye, vamos Gracias, muchas gracias Ahí está la rica cervecita Para nuestros queridos padrinos Para nuestros queridos padrinos ¡Vamos, bien! Ahí está la rica chelita Gracias, gracias, gracias Gracias, gracias padrinos También hay servicio para los padrinos Por supuesto Para bailar y gozar hoy Hasta las últimas consecuencias ¿Qué pasó, papá? ¿Qué pasó? ¿Qué tal venegando? ¿Qué pasó? Toceloboquetas Huachubilanta Ay, ay, ay Seguen andan en Chacu yacaron 40 noches, 40 días ¿Qué pasó, madre, papá? Yo viajaba así 40 noches, 40 días Tú sí, papá Yo no voy a llegar a esa edad Mentira, va a ser Pero bailando, ¿quiere ingresar? Ay, 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 ay Yo soy chivolo, pues No voy a llegar, es mentira Mira, güey, güey Acabarse, acabarse, ¿eh? Es el sketch a Juanca, ¿no? Claro que sí, vamos El reconecto de la vida El reconecto de la vida La mina chupanita La mina chupanita Vamos Gracias Ay Eso, eso Eso, sí ¡Vamos a la vida! Y así pues, tanto por el lado izquierdo tenemos al padrino Guillermo Palacios Cándaro y su esposa Maruja Guamán Guadalupe. Y la han hecho la cerveciada pues, de Guadalupe Lobatón. Bueno, todos somos una misma familia, todo por nuestro Kiyoshi Iker, la familia de Alfonso Guadalupe. ¡Gracias! Y así continuamos pues con la cerveciada para su querido compadre y para aquella compadre. ¡Eso! ¡Eso! ¡Gracias siempre en su corazón! ¡Eso! ¡Gracias! ¡Eso! Cerveciada, cerveciada para los queridos compadres. De parte de su comadre Rudy, para su compadre Guillermo y Maruja. ¡Eso! ¡Gracias! 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 ¡Así, así! Sigue llegando la salida para los polinos Y a los juicios de mi comadre No le deas tan rápido No le deas tan rápido Ay, ay, ay Ay, ay, ay Gracias Sigue llegando De rico cariño De rica cervecita Vincent Callao Eso Así fue de esta manera Que se viene de rica cervecita Para los compadres De rica cervecita Querida hija Yeli Vamos Ahí es el cariño pues Comadre 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 ¡Gracias!